Ya no busques justificación, que de nada te van a servir No le inventes a Dios más excusas, si Él conoce toda la verdad Has pasado la vida pensando, que tus obras te van a salvar Y aunque dieras todas tus riquezas, lo abrigares al necesitado Al Señor no lo vas a engañar Esas obras es bueno hacerlas, que ayudemos y hagamos favores Pero debes saberlo mi amigo, que eso no les da seguridad Porque la salvación no se compra, ni es obras lo dice el Señor Es por gracia que la recibimos, pero debemos de entregar la vida Al que nos puede justificar Muchos dicen que ellos no cambian De la religión que ellos profesan Porque piensan que el día que se muera Del infierno los pueden sacar Y otros dicen que no necesitan Pues no fuman, ni beben licor Que no envidian, ni tienen rencores Y que no le hacen daños a nadie Por lo tanto que al cielo se irán Tienen cosas que son muy valiosas Las tenemos que reconocer Pero de algo que estoy bien seguro Es que tenemos que consagrarnos Porque la salvación no es comprada Ni es por obras lo dice el Señor Es por gracia que la recibimos Pero debemos de entregar la vida Al que nos puede justificar Vamos hermano, alaba al Señor Lo que yo siento por Jesús aquí en mi pecho Es lo que quiero expresarle en este canto Es algo dulce, algo divino, algo muy tierno Es la hermosura del Rey de mi corazón Es un amor que yo jamás había sentido Y estoy seguro que no sé cómo expresarlo Porque entre más pasan los días Más lo quiero Y hasta he pensado que sería yo sin él Él es mi fuerza, también mi alto refugio Él es mi luz y el aire que respiro Por todo eso yo no puedo olvidar a mi Jesús Y mientras viva por siempre yo le amaré Mi corazón está dispuesto a amarle siempre Todos los días que él a mí me regalaré Porque si vivo en esta tierra es para amarlo Y arrepentido estoy que tarde vine a él Y si por ahí se burlan porque yo lo quiero Pobre de ellos porque no le han conocido No han disfrutado de algo dulce y muy precioso No han encontrado la razón de su existir Él es mi fuerza, también mi alto refugio Él es mi luz y el aire que respiro Por todo eso yo no puedo olvidar a mi Jesús Y mientras viva por siempre yo le amaré Le he mirado por las tardes visitando a los hermanos Con su Biblia entre sus manos Siempre va de casa en casa dando aliento al decaído Él es su nombre escogido Si alguien no ha venido al culto Si alguien no ha venido al culto Él pregunta que ha pasado Que es hermano No he mirado Y si hay algún enfermo Se levanta muy temprano a orar Que Dios lo sane Mi pastor es un guerrero No le tiene miedo a nada En las batallas no se rinde Cuando el lobo ha querido arrebatar alguna oveja Él siempre lo ha vencido Él siempre ha venido al culto 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 Pues predica la palabra No le quita ni le pone Él siempre ha venido al culto Mi pastor es un buen hombre Tiene el Espíritu Santo Tiene mucha autoridad Cuando exhorta a los hermanos Los que han caído en un error Él no hace distinciones Pero algunos han pensado Que el pastor no necesita De consejos y visita Por eso cuando está triste Nadie viene a consolarlo Solo Dios sabe sus males Cierto que él es un buen siervo Pero con debilidades Como todos los hermanos Por eso cuando tú ores Intercede por el siervo Para que Dios lo bendiga Mi pastor es un humano Tiene sus dificultades Lo tenemos que entender Los pastores también lloran No piensen que solo ríen Es que esconden su dolor ¡Ahí si te ha sido lo mejor! TIEMPOS BONITOS HAN LLEGADO A MI VIDA Y el día que el día que Jesús me libertó, siento en mi alma una paz que no encontraba, en los placeres de este mundo engañado. Antes pensaba que servirle a Jesucristo, cuando era triste y que no había felicidad, he equivocado y en tinieblas me encontraba, cuando vivía sin su luz y en el error. Ahora comprendo que servirle a Jesucristo, todo es ganancia y que no hay nada que perder, si antes cerrado caminé por este mundo, hoy le doy cuenta lo grandioso que es mi Dios, me da su abrigo pasivoso aquí en mi alma, mi vida eterna que yo no podía alcanzar. Lo más hermoso de la vida es ser cristiano, lo más bonito es consagrarse a mi Señor, y es que se siente una paz dentro del alma, cuando te entregas con todo tu corazón. Yo no comprendo por qué estás entristecido, cuando hay un Dios que solo quiere darte amor, brindó su vida ya en la cruz por tus pecados, y por salvarnos tú al portero se entregó. Ahora comprendo que servirle a Jesucristo, todo es ganancia y que no hay nada que perder, si antes cerrado caminé por este mundo, hoy le doy cuenta lo grandioso que es mi Dios, me da su abrigo pasivoso aquí en mi alma, mi vida eterna que yo no podía alcanzar. Música Música Has caído de la gracia del Señor, Música Música Toma en cuenta que Jesús por ti sufrió, cuando sin clemencia fue crucificado, Música Por tus culpas y mis culpas él murió, sin embargo lo desprecias sin razón. Música ¿Qué culpa tenía Jesús de sufrir tanto, siendo el unigénito Hijo de Dios? Música Fue humillado y despreciado por los hombres, vino al mundo a dar su vida por amor. Música Ahora pagas como ovejas sin redir, sin tener quien te consuele en tus tristezas, no te olvides que Jesús dispuesto está, Música A curarte tus heridas con amor. Música Si arrepentido te vuelves al Señor, y humillado y despojado del pecado, Música Él es fiel y justo y te perdonará, y tu llanto en gozo lo convertirás. Música ¿Qué culpa tenía Jesús de sufrir tanto, siendo el unigénito Hijo de Dios? Música Fue humillado y despreciado por los hombres, vino al mundo a dar su vida por amor. Música Música Andan diciendo que vivo entristecido, desde aquel día que Jesús cambió mi vida, Música Pero la paz y la alegría que Él me ha dado, no se compara con nada de este mundo. Música Andan pensando que estoy arrepentido, de aquel momento cuando a Dios le di mi vida. Música 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 No me avergüenzo que me digan cristiano, o que me digan ahí viene la aleluya. Música Si mis amigos me abandonan sin razones, no quedo solo pues Jesús está conmigo. Andan diciendo que soy un aburrido, porque no gozo los placeres de este mundo. Música Se equivocaron porque el gozo que hay en mi alma es permanente y el de ellos pasajero. Música Solo me resta decirle a mis amigos, que ser cristiano es lo que me llena de orgullo. Música Y es que tengo en mi vida el Espíritu Santo, somos distintos no podemos compararnos. Música No me avergüenzo que me digan cristiano, o que me digan ahí viene la aleluya. Música Si mis amigos me abandonan sin razones, no quedo solo pues Jesús está conmigo. Música Hoy 10 de mayo, día de las madres, día bendecido que nosotros celebramos. Y muchas madres se regocijan al ver sus hijos que les traen un presente. Todo es precioso en este día, pero mañana que hará el hijo cruel. Música De nada sirve hoy su regalo, si todo el año le ha partido el corazón. Todo ese llanto que le has causado, con tu regalo no lo puedes ocultar. Música Cuando Dios dice que honra en su madre, no es un regalo el que tenemos que entregar. Música Es respetarla y amarla siempre, si en todo el año ella nos brinda su amor. Y el mandamiento que Dios ha dado, es con promesa para que nos vaya bien. Música Hay muchos hijos que honran su madre, solo este día y todo el año no se acuerdan. Le dan tristeza y sufrimientos, porque no saben valorar hoy lo que tiene. Música Tal vez mañana se darán cuenta, que como dicen madre solo una. Música No traigas flores cuando ella muera, pues esas flores tu madre las quiere hoy. Música Tampoco llores cuando esté muerta, porque ese llanto será pura falsedad. Música Honren su madre los que la tienen, es el mandato que nos dio nuestro señor. Música Hay muchos hijos que la han perdido, como quisieran contemplar esa mujer. Música Si la tuviera, yo a mi lado, les aseguro, honraría ese bello ser. Música Música Inolvidable fue, el mundo de mi vida. Música 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 Otra solución en tu fracaso, Dios promete ser tu amparo y ser tu amigo, te da gozo, te da paz y alegría, con Cristo encontrarás esa paz que tú buscabas, pues estará a tu lado y te abrigará su amor. Caminarás seguro y él será tu escudo, tu roca y tu refugio, donde descansarás, ahora siento en mi alma esa paz que no encontraba, siempre estás a mi lado y me abrigas con tu amor. Hoy camino seguro porque tú eres mi escudo, mi roca y mi refugio, donde descansaré.